Carrera 44 Se evidencia los establecimientos del comercio en la gran mayoría cerrados Igual sucede en Carrera 43, Carrera 41, Carrera 40 Algunos establecimientos abrieron pero con pocos empleados Solamente aquellos que pudieron llegar Pero la gran mayoría aún a esta hora Creo que van a ser las 11 de la mañana Siguen cerrados Muy pocos establecimientos abiertos Y muy poca gente circulando Buses, cero buses en el centro de Barranquilla Algunos puestos estacionarios abrieron Y como comento, el caso de la Carrera 44 es igual a las otras carreras del centro y calles de la ciudad Bueno, aquí en el centro de Barranquilla pasó de Bolívar La gran mayoría de este centro de comercio está abierto Con pocos empleados pero está abierto Y se ve muy poquita gente fluyendo Las carreras por las que bajan los buses Carrera 44 No hay un solo paso de un bus No están bajando La situación se reporta en las otras calles Bastante soledad Muy pocos peatones Muy poquita gente comprando En el centro de la ciudad A esta hora casi 11 de la mañana En el centro de Barranquilla